Desde junio del año pasado, después de haber tocado un piso el índice de confianza, que había venido cayendo desde las PASO del año 2019, a partir del año pasado empezó a mejorar un poco durante cinco mediciones consecutivas. Pero en esta última medición se produce una abrupta caída. Esta caída es del índice en general, que cae un 12%, pero cuando lo distribuimos en sus componentes es mucha mayor la caída con relación al futuro. Es decir, el futuro cae un 20%, con un marcado pesimismo en todos los indicadores. O sea que es como que parece ser, e incluso lo planteamos después en una de las preguntas, en una nube de palabras, que bueno, la prohibición o la suspensión de la exportación de carne por 30 días tuvo un impacto fenomenal en el ánimo de los productores, que a pesar de que están teniendo en la parte agrícola una buena rentabilidad, yo creo que está pesando mucho más el impacto negativo del contexto político dirigido al sector. ¿También influye la debacle económica, imagino, en esta pérdida de confianza? Sí, sin duda. Incluso cuando nosotros analizamos en otra pregunta cuáles son las mayores preocupaciones que tienen de acá a un año, nuevamente esto cambió. Es decir, es todo de la tranquera hacia afuera. O sea que, primera incertidumbre política, además incertidumbre, falta de plan económico, no saber hacia dónde va. El 80% de las preocupaciones están en ese lado. Es decir, está un poco la percepción de que no hay plan económico, de que hay un tema central que es la inflación y que no se sabe cómo atacarla. Y al buscar un chivo aspiratorio, en este caso fue la carne. Pero, en definitiva, hay temor de que esto pueda, de alguna manera, expandirse a otras áreas.